Bienvenidos a un nuevo 10.4 Vocación de Servicio, hoy con uno de los más grandes que han pasado a disfrutar por este set, el gran Willy Iglesias. Ahora nos va a contar quién es y por qué. Me refiero a él como uno de los grandes. Bienvenido, Willy. Muchísimas gracias. Enorme placer de finalmente estar aquí contigo y que podamos compartir este tiempo juntos. Pues sí, porque todo había sido a través de redes sociales y demás y la verdad es que es muy agradable tenernos cara a cara. Bueno, como tengo un currículum inmenso, prefiero que me lo cuentes tú un poco. ¿Quién es Willy? ¿Qué ha hecho Willy para llegar a ser el maestro que es a día de hoy? Bueno, afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo dentro del ámbito de las fuerzas de seguridad. Durante mucho tiempo llegué en su momento por mi padre, en parte porque él era tirador, pero era un tirador olímpico. Sin embargo, por diferentes razones, mi orientación desde muy chico, a pesar de haber hecho esas disciplinas, fue el tiro más orientado hacia la defensa y otras situaciones que tuvieron que ver también con mi contexto de niño y de cómo fui creciendo y de cómo se desarrollaba el ambiente. Eso me llevó con el tiempo a trabajar en las fuerzas de seguridad, a poder trabajar muchos años con la Policía Federal en la Argentina, muchos años también en ámbitos ministeriales, en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, también en el Ministerio del Interior, en la Jefatura de Gabinete, trabajé muchos años y los últimos cuatro años de mi carrera fueron un paso a lo que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una de las cuatro fuerzas federales que tiene la República Argentina, la cual se encarga de toda la, no solamente de los aeropuertos, sino también como fuerza federal de las intervenciones que son requeridas por la justicia en otros ámbitos. Y allí tuve, digamos, los últimos años antes de retirarme y pasar al sector privado, donde cerramos una etapa muy interesante en la que se me dio la oportunidad de ser director de las fuerzas especiales de la PCA. Y allí también pudimos crear el primer cuerpo, por ejemplo, de Federal Air Marshals o de Marshalls Aéreos de Latinoamérica. Eso fue el último hito que tuve la fortuna de poder llevar a cabo en lo que fue mi carrera profesional. Antes de pasar al sector privado. O sea, no es cualquier cosa. Son las fuerzas especiales encargadas de la seguridad aeroportuaria. Exacto. En esa rama, el top. Sí, el top. Y además, como te decía, eran cinco unidades en total que teníamos en las fuerzas especiales. Por más que el nombre originalmente queda Policía de Seguridad Aeroportuaria, es una fuerza de las federales. Entonces tiene jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina y eso hace que, por requerimiento judicial, pueda tener cualquier tipo de allanamiento, como se llama en Argentina, de baja, media o alta complejidad, intervenciones antidrogas de todo tipo, porque puede haber, en algunos casos, diferentes implicancias por las cuales un juzgado decide que quiere que quienes intervengan sea esta fuerza. Entonces tiene la especialidad y tiene la jurisdicción exclusiva en los aeropuertos, pero tiene intervención en todo el territorio. Y, a su vez, por estar conectada con la cuestión internacional que representa el ámbito aeroportuario, también teníamos las funciones de antiterrorismo en ese ámbito, en el cual, por supuesto, trabajamos con todos los países que conforman lo ASI y que conforman toda la red internacional de seguridad, que tiene que ver con la posibilidad de preservar, no solamente, en el caso de mi país, al ciudadano argentino, sino a ese mundo internacional que es un aeropuerto, en el cual constantemente estamos lidiando con la seguridad de todos aquellos que nos visitan y que pasan por esos lugares y que son millones de personas por mes que deben estar seguras. Y, además, me imagino que, a raíz del 11-S, eso cambiaría. O sea, tu mundo, a partir del 11-S, cambió, entiendo. Sí, creo que el mundo, en general, de las fuerzas de seguridad cambió. El concepto de los aeropuertos y la seguridad aeroportuaria cambió por completo. En el caso específico que me tocó, digamos, que se me dio la oportunidad, junto al DHS y la TSA de los Estados Unidos, de tener que crear el primer programa de entrenamiento y luego la formación del primer grupo de air marshals de Argentina, que es el primero en Latinoamérica, ahí fue también una complejidad muy interesante porque uno trabaja con un país que, de un día para otro, pasó de tener una cantidad muy pequeña de seguridad en vuelo, no solamente en los aeropuertos, de un día para el otro tuvo que dar mano a todos los operadores especiales que pudo y subir los aviones porque se dio cuenta que existían vulnerabilidades enormes en el ámbito internacional de lo que era la seguridad a bordo, en lo que era la seguridad preventiva y lo que era también todo lo que se hacía en tierra. Entonces, cambió por completo el escenario. Llevó la obligación de tener que entrenar más, de tener que tener mejores y especializados, no solamente a los policías, sino a los recursos tecnológicos que iban a ser utilizados. Claro, entonces, digamos que te dieron un folio en blanco y tuviste esa gran suerte de crear, ¿no? Sí. Entonces, en esa creación, por lo que me estás contando, como haría cualquier persona con dos dedos de frente, empieza a tirar, empieza a buscar los recursos de gente que a lo mejor lleva más tiempo, que tiene más experiencia y que te puede aportar en tu proyecto. Los Just Marshall formaron parte de esa instrucción, pero también tengo entendido que desde España pusimos nuestro granito de arena. Absolutamente. Sí. La parte de Estados Unidos siempre nos ayudaron porque ellos también intercambiábamos muchos tipos de capacitaciones. Yo tuve la fortuna en el año 2001 de viajar y de vivir en Estados Unidos y de entrenar con Jeff Cooper, con el coronel Jeff Cooper. Eso a mí me cambió la vida porque me cambió la mirada de cómo se entrenaba lo que era la doctrina del tiro defensivo, policial. De ahí nació todo lo que hizo después el servicio secreto, que después se incorporaron fuerzas federales. Entonces... ¿Te acuerdas del Gunsite? Exactamente. Yo vivía muy cerquita del Gunsite y tuve la oportunidad de... de muchas oportunidades de entrenar con él e inclusive verlo apenas un par de semanas antes de que se fuera de este mundo. Tuve mucho tiempo, afortunadamente, por eso, cierta relevancia en mi país para llevar esas doctrinas en diferentes fuerzas y en el sector privado. Ahora, estando ya específicamente trabajando en lo que es el antiterrorismo aéreo, nosotros tuvimos la fortuna de recurrir a la Embajada de España en Argentina y que nos capacitara el GEO y el GOES. Con lo cual, vinieron los instructores, que no tengo que decírtelo, el primerísimo nivel. Y además, he tenido la oportunidad de entrenar con distintas fuerzas de distintos países en distintas etapas de mi vida. Pero debo recalcar, la humildad, porque eso es algo muy difícil de encontrar en todas las fuerzas, en todo momento fueron extremadamente humildes, extremadamente directos y sencillos, con el máximo nivel de profesionalismo. Eso es difícil de encontrar y eso marca un equilibrio entre lo humano y lo profesional, que debo decir que cuando uno lo logra ver y sentir en el cara a cara, siente esa hermandad de haberse conocido de toda la vida y uno nota cómo realmente entregan todo lo que tienen en todo momento. Y eso no terminó ahí, porque nos siguieron dando su apoyo y la posibilidad de seguir entrenando y luego otros cuerpos siguieron y siguen yendo a la República Argentina a brindar experiencia, porque definitivamente en España tienen más recursos, tienen mejores niveles de entrenamiento y además ustedes cuentan con la posibilidad de lo que es la Unión Europea, con protocolos y elementos que en Latinoamérica todavía no existen. Es diferente la realidad, es diferente el conflicto, pero también creo que ambos lados siempre debemos aportarnos muchos. Ahora, gracias al GEO y al GOES, a toda la unidad que nosotros tenemos, en el caso particular del Grupo Especial de Salto Aéreo de la PSA, quedaron todos los operadores en ese momento certificados por vuestro gobierno y por la institución específica de la Policía Nacional y del GEO, como antiterroristas, no solamente bajo lo que era el conocimiento que teníamos en Argentina, sino que nos brindaron y nos acercaron a la conflictividad de Europa. O sea, una capacitación de muy alto nivel, de máximo nivel en lo relativo a intervenciones en aeronaves, secuestros y demás. Pero no solo se queda vuestro paso por Europa con España, el J&J también participó con vosotros, en fin, mucha calidad, ¿verdad? Agencias de muchos países, porque también tuvimos la responsabilidad hace justamente unos cinco años atrás de tener un G20 muy particular en la República Argentina, porque teníamos 38 dignatarios internacionales, presidentes, si bien siempre se habla de 20, pero lo que no se entiende a veces es que vienen un montón de otros presidentes de otros países porque quieren estar en la foto que se les llama de familia o quieren tener un poquito de lobby o alguna otra cosa y en nuestro caso íbamos a recepcionar entonces a las delegaciones de esos 38 países. De hecho, nos tocaba estar ahí en la escalinata recibiendo al mismo tiempo a Trump, a Putin, a Merkel, a Macron. O sea, venían uno tras otro, pero ese trabajo empieza un año antes. Las delegaciones, los previos, los trabajos de seguridad, los cuerpos de seguridad diplomática, la prensa, en muchos casos, delegaciones de hasta 3.000 personas. Entonces, por esa razón, nosotros buscamos la mayor cantidad de capacitación también relacionada con el tipo de dignatario que nos iba a visitar. Y ahí tuvimos mucho apoyo, como decías, el Yeyenne de Francia, el GEO y el GOES. Fueron, debo decirlo, capacitaciones largas. No es que... Porque me gusta dejar claro esto, especialmente para aquellos que pertenecen a instituciones. No es que fue un trámite, como decimos al menos. No es que vinieron y estuvieron dos días y dieron una charla y todo el mundo aplaudió y la gente se llevó un certificado. Sino que estamos hablando de entrenamientos que fueron exclusivos. O sea, que realmente lo único que podían hacer nuestros cuerpos durante ese tiempo, más allá de los que quedaban de guardia, fue entrenar. Y se ve teoría, se ven casos, se ven muchas cosas, pero mucha práctica de cada una de las disciplinas. Como tú sabes, son muchas las disciplinas que incluyen a la seguridad cuando hablamos de dignatarios de primer nivel como ser presidentes. Y nuestra complejidad eran 38 al mismo tiempo. Y una gran parte venían de aquí, de Europa. Y bueno, venían de todo el mundo claramente y necesitábamos mucha hermandad también. Porque en el momento que se trabaja un evento de ese nivel, también tenemos en un mismo lugar a vuestras fuerzas y a la de todos estos países con los que estábamos hablando. Cada uno con sus protocolos, con sus procedimientos operativos y demás. Y sus requerimientos, ¿no? Porque hay muchos que son estrellas y son interesantes. Sus requerimientos son muy particulares. Lo sé, porque también he trabajado en ese tipo de protección. Bien, ahora está muy de moda todo el tema del tirador activo, Active Shooter y demás, pero ya hace tiempo que, bueno, tú también tienes esta capacitación, esta formación, pero sí, esto parece que es de hace dos días. ¿Cómo puede ser? No, claramente no es de hace dos días. Creo que esto es como muchas de esas cosas que le van cambiando el nombre con los años, ¿no? Y va, según el nombre que toma, parece que fuera una disciplina diferente. La realidad es que tiradores activos tenemos en la historia de la humanidad una cantidad, si buscan estadísticas, increíble. Se popularizó, obviamente, mucho en los Estados Unidos por una cuestión de que tienen un récord diario que a veces ya no sale en las noticias internacionales, pero a veces tienes cuatro tiradores esos cinco tiradores activos en un mismo día en distintas ciudades de Estados Unidos. Lo que pasa es que lamentablemente ya nos llama la atención y a veces se cree que el tirador activo es solamente un tipo súper entrenado y no, y hoy tenemos una diversidad y los copycats y cosas que son terribles. Sabes que justamente esas fueron las disciplinas que trabajamos muy fuerte con el GOES aquí. muy fuerte y nos dieron también su punto de vista y trabajamos mucho sobre estas disciplinas y nosotros trabajamos mucho con los protocolos también de los Estados Unidos. De hecho, adelantándome un poco a lo que es Birna, quien es el director global ejecutivo de entrenamiento para fuerzas de seguridad de Birna, su name, es su name, mira, se me mezcla todo, ya me empieza a salir, su nombre es Wayne Moody, él fue el comandante del SWAT de la ciudad de Galveston en Texas y fue durante 12 años el comandante y fue durante otros 18 años jefe de equipo, team leader y él estuvo en la primera situación que se dio de tirador activo en una escuela en el estado de Texas lo cual lo convirtió en un referente en la materia no solamente en el estado de Texas sino en Estados Unidos. Wayne, más allá de que es nuestro número uno, nuestro referente dentro de lo que es Birna y quien regula nuestras actividades que hacemos frente a las certificaciones que damos a la fuerza de seguridad también cuando viajo con él constantemente trato de absorber todo lo que pueda porque siempre en algún lugar u otro y especialmente fuera de actividad alguien le pregunta porque saben que es un referente y no dejamos de aprender porque él estuvo ahí él tuvo la posibilidad de no tener las herramientas de un entrenamiento previo específico para algo tan complejo como es un tirador activo se encontró también un folio en blanco se encontró el folio en blanco pero peor exactamente pero peor que siempre lo hay porque todo el mundo después termina mostrando incidentes como los que conocemos aquel famoso primer incidente que tuvo con un avión el Yejen y hoy en día operadores por ahí muy jóvenes ven eso y dicen ah hicieron todo mal había que estar cuando no se había preparado para eso y como dices tú era un folio en blanco entonces Wayne se ha convertido en un gran referente y nos ha enseñado mucho sobre la materia también pero creo que es algo que lamentablemente va creciendo en todo el mundo y el problema es que solo quede identificado con las armas de fuego cuando sabemos que y tú lo sabes a la perfección cuando una persona es dominada por su instinto y tiene la necesidad las ganas o el llamado de matar mata lamentablemente mata con lo que tenga con su cuerpo con una mano con un palo con un cuchillo con un auto y nos sobran casos que ya como decimos ni siquiera están llamando la atención hoy en día en los medios pero si supieran todo lo que pasa todos los días en todo el mundo sin un arma de fuego y que podríamos calificar como un tirador activo es enorme es muy delicado totalmente totalmente aunque vamos a continuar ahora un poco por esa línea si te parece Willy no puedo dejarme en el aire no sería justo y aparte me apetece muchísimo al gran Cecilio por supuesto o sea Cecilio es un referente en España es un referente en la TAM maestro mío amigo mío y bueno creo que alguna cosita habéis hecho mira algo increíble que pasó fue durante la pandemia donde como pasó aquí y en muchos lugares del mundo pero en el caso de Argentina en particular y en muchos lugares de Latinoamérica los cierres fueron muy largos durante ese tiempo nos juntamos un montón de instructores de tiro que teníamos experiencia especialmente provenientes de diferentes fuerzas diferentes lugares y junto con Germán Sugasti que hoy en día es el presidente y diferentes amigos que también conoces formamos lo que llama la la Asociación Federal de Instructores de Tiro de la República Argentina que inició siendo una iniciativa para simplemente durante pandemia que no se podía ir al polígono no se podía hacer práctica de tiro y había muchas cosas que no íbamos a poder realizar que se pudiera trabajar más sobre el ámbito teórico y el intercambio de conocimientos o sea que cada uno nos contara y diera diferentes clases y cada instructor nos diera algo de su especialidad y de su rubro porque entendíamos que eso nos iba a enriquecer el presidente honorario de esa asociación en la República Argentina se llama Jorge Sáenz que fue quien creó la figura del instructor de tiro para ese país y a nivel internacional es don Cecilio Andrade Cecilio dio aportes que dejaron boquiabierto en la primera etapa especialmente a todos quienes no lo conocían especialmente porque comenzaba una temática particular y dio mucho sobre lo que es la metodología de instrucción y todo lo que hemos aprendido con los años otra vez cuando nadie nos enseñaba a enseñar sino que simplemente se aprendía bajo un método de instrucción ya muy armado y se reproducía lo que tú veías que tu instructor hacía y no había otra cosa y no había más entonces si uno había aprendido algo mal no reflexionaba no profundizaba esto es así y esto es así y cuando nos preguntaban ¿por qué? porque siempre fue así bueno de golpe Cecilio tiró sobre la mesa todo tipo de metodologías técnicas bibliografía experiencias y demás que comenzó a enriquecer mucho el ámbito de instructores pero si bien esta asociación nació en Argentina como estábamos en pandemia y esto se hacía por internet la asistencia era de toda Latinoamérica inclusive también de aquí de España de Estados Unidos y de otros países el nivel de aportes que ha hecho durante esa etapa más allá de las visitas que ha tenido y quienes están formados por él es pero invaluable no hay forma de es inconmensurable y además por el lugar de amor desde el que él transmite y de experiencia ¿y por qué digo esto? otra vez vuelvo a remarcar porque a mí me parece clave porque hay diferentes formas de enseñar y de transmitir y uno se puede parar sobre un pedestal tomar su currículum su historial y distinto es transmitir y que se sienta con la palabra mayúscula el amor de que quiere que el otro realmente aprenda lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho bien me consta y bueno te consta lo veo en tu mirada entonces las clases que debían durar por reloj una hora habían pasado siete horas había gente que se había quedado dormida otros que estaban tratando de ir por la taza número 45 de café pero como era pandemia tampoco tenían excusa de que se tenían que levantar a las cinco de la mañana pero además para Cecilio aquí con cinco horas adelante la diferencia horaria era abismal y realmente si en algún momento alguien no le decía o no decíamos bueno mira aquí algunos tienen familia hijos y tendrían que dormir cinco minutos él lo hubiese continuado una y otra vez de hecho todo ese material también se fue grabando y se fue creando una biblioteca virtual junto con las clases que se daban y hoy es material de consulta de aquellos que llevan en la República Argentina el instructor de tiro debe estar matriculado ante lo que llama la Agencia Nacional de Materiales Controlados que está bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad o sea el ciudadano común puede tener armas de fuego puede tirar puede hacer tiro práctico puede tener armas para su defensa puede tener para la casa entonces tiene mucha hay una ley de armas que permite mucha libertad de lo que es la tenencia de armas pero regulado por el Estado y por supuesto las fuerzas de seguridad tienen su propia metodología pero también si en forma particular el policía quiere comprarse un arma debe tener estos permisos bueno todos los instructores que están matriculados para certificar al usuario y dar clases pasan por este tipo de formación y ellos han tomado elementos de de Cecilio que hoy ya son por ejemplo en el caso de bibliografía que le ha presentado que era totalmente desconocida para la mayoría de los instructores de tiro y el incorporar como ineludible la formación teórica y la constante capacitación no es que un día me dieron el título y ahora tengo una credencial o algo que me avala y hoy que me aplaudan y cuento las historias de hace 20 años sino es que y que hicimos el último mes el último año que venimos haciendo como seguimos creciendo como seguimos creciendo como instructores como personas como profesionales porque es parte de lo que es la doctrina que él ha reforzado muchísimo así que podríamos hacer 25 podcast sobre Cecilio sí, sí, totalmente nos quedaríamos hablando de él de hecho está agendado ya Cecilio para venir cómo se ha escapado hasta ahora bueno quizás la distancia quizás la distancia pero podemos bajar a Almería ¿eh? con bajar a Almería bueno dicho esto y a lo mejor yéndome un poco al principio cuando me dices que que había algo en ti que te llevaba no al tiro olímpico sino un poco al tiro defensivo un poco a lo que viviste un poco a quizás por ahí también te llevaron las artes marciales entonces yo creo que al final estaban haciendo o tenías ya adentro algo que ofrecer a la sociedad es decir un instinto de protección un instinto de yo quiero llegar a algo más ¿no? quizás te lo dieron las artes marciales una parte me la dio las artes marciales yo comienzo a platicarlas muy de pequeño por un incidente muy particular que tuve de muy chico ¿sí? un incidente en una época muy muy difícil de Argentina muy oscura en tiempos de dictaduras donde no voy a contar la historia pero bueno donde tuve que escapar teniendo 6 años tuve que escapar de una situación en la cual no te estaría contando esto si no hubieses escapado 6 años y a partir de eso me marcó tanto esa situación que constantemente sentía la necesidad de tener que defenderme y se me apareció en la cabeza por así decirlo permanentemente como un sentido de justicia y de injusticia me apareció eso el bien y el mal exactamente me apareció de una forma muy fuerte y creo que a partir de ese momento siempre entendí que iba a querer o sea lo que hoy en día entendemos como adultos que se llama lo que es la vocación de servicio de que quería ayudar a otros desde un lugar en el que pudiera aportar algo y de hecho con el tiempo y con lo que uno hace y las profesiones que hemos desarrollado no hubiese cambiado ni un segundo el haber hecho todo y seguir haciéndolo para seguir peleando contra los malos uno y cada segundo que me quede de vida y seguir haciendo todo lo que pueda y todo lo que tenga y dejar hasta la última gota que tenga de aliento para que alguien proteja al bueno y pelee contra el malo o sea eso nunca se me ha ido pero se me despertó en un momento particular por una situación concreta que fue muy fuerte siendo muy pequeño y a partir de ese momento entendí que tenía que defenderme que iba a estar solo eso fue lo que sentí porque se dio de esa manera y ahí de muy pequeño empecé a entrenar artes marciales de una forma casi obsesiva y de hecho a mis 52 años viajo todos los años a Japón a ver a mis maestros a entrenar tengo un dojo maravilloso con un grupo increíble y no podría vivir sin el entrenamiento marcial y la doctrina y toda esta combinación de cuestiones porque así se ha incorporado digamos a mi persona y además creo que no hay mayor placer que cuando uno sabe que salvó una vida cuando uno sabe que realmente peleó contra contra el injusto pero requiere vocación requiere que parta del corazón y no solamente de una cuestión de la cabeza o que sea incompleta porque si no uno después no va a actuar con todo lo que tiene que actuar uno tiene que poner el 100% al 99% y no se llega no se puede no se cumple efectivamente pues bueno creo que difícilmente podemos tener más esencia de este podcast que con la vocación que nos está trasladando Willy en estos momentos entonces Willy hay un momento dado en el que tú decides escribir un libro ¿verdad? así es que vaya casualmente tengo aquí qué maravilla se ha manifestado bueno cómo se da el nacimiento de este libro primero la idea la idea ¿verdad? junto con otros dos autores que dicho sea de paso con mucha experiencia en lo que es el GEOF el Grupo Especial de Operaciones Federales de la República Argentina de la Policía Federal ambos luego después pasaron cuando se creó la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad importantísimo el crédito para ellos también porque fue con quienes gestamos este manual que afortunadamente es muy exitoso durante muchos años en la República Argentina primero se desconocía lo que era el concepto del uso de la fuerza como modelo internacional con el tiempo se comienza a dar el uso progresivo de la fuerza cuando ya a nivel internacional hubo algunas capacitaciones ahí con distintos instructores lo dábamos dentro de lo que era el marco de no solamente la academia de formación digamos de cadetes de la Policía Federal Argentina sino que también lo dábamos en los reentrenamientos y en los cursos de ascenso de los oficiales o sea a todo nivel se empezó a dar pero en su momento el gobierno decide hacer el paso a lo que es el formato del uso racional de la fuerza y crear un nuevo manual para las cinco fuerzas o en ese momento cuatro fuerzas federales importante el concepto de uso progresivo de la fuerza frente a uso racional de la fuerza es decir dos fuerzas siempre no la proporcionalidad la policía no puede estar en el mismo nivel de fuerza que el delincuente porque dos es física estaríamos en una fuerza cero la policía tiene que estar siempre en un nivel de fuerza por encima porque si no el principio de autoridad y demás no tiene sentido entonces es importante ¿verdad? este matiz es importantísimo por eso te agradezco que marques esa diferencia entonces cuando se decide incorporar el concepto de uso racional en ese momento también se encarga un nuevo manual que tuviera todo un desarrollo que todavía no estaba en Argentina porque estaba un poquitito sin terminar a otros dos oficiales de la fuerza y a mí se nos encarga el diseño de ese primer manual desde distintos puntos de vista conformamos un equipo de 16 instructores en total y se comienza a hacer durante el año 2013 todo el primer laboratorio de lo que es el programa de uso racional de la fuerza que era un programa de tres años o sea tres años de formación para los oficiales en ese caso donde se empiezan a incorporar todas las diferentes disciplinas que tenía que ver en ese momento el aspirante o el cadete que ya se encontraba dentro de la fuerza para poder realmente trabajar e implementarlo y aplicarlo este modelo de uso de la fuerza pero ¿qué sucedía en aquel momento? una de las cuestiones más contradictorias es que como sabes el principio número dos de lo que es las recomendaciones de Naciones Unidas para lo que es el uso justamente de armas no letales o menos letales según el año en el que se define esto nace en el año 1990 en una convención que se da en La Habana más de 120 países deciden entre ellos España que todos los estados deben proveer al personal policial la mayor cantidad de herramientas intermedias para hacer uso diferenciado de la fuerza y que quede como último recurso el uso de la fuerza letal y como hablábamos recién son más de un centenar de países que esto lo suscriben inclusive lo ratifican algunos anualmente algunos cada tres años algunos cada cinco años tanto España como Argentina como casi todos los países por lo menos en los que a mí me toca trabajar todos están dentro de esas recomendaciones y los estados lo han lo han firmado y lo han ratificado sin embargo lo que encontramos nosotros es que después no se proveen las herramientas o sea se supone que está obligado el estado a darle al policía tantos elementos como pueda para no tener que utilizar la fuerza letal pero en nuestro caso lo que encontrábamos era la presencia el primer paso y súper importante como tú decías la autoridad ya es la presencia policial es autoridad y debe ser ejercida como tal después tenía la posibilidad de verbalizar con suerte sus manos pero un arma de fuego y nada en el medio con tanto los oficiales Barrio Nuevo como Paz nosotros habíamos tenido la posibilidad y la fortuna de que se nos enviara a diferentes cursos no solamente en Argentina sino en distintos lugares del mundo donde vimos que había una enorme cantidad de herramientas diseñadas para no tomar una vida que podían incapacitar temporalmente a un agresor y ya sea comprar tiempo pero preservar la seguridad del policía también la de terceros y tal vez lograr incapacitar sin tener que llegar a utilizar un arma letal y también veíamos que en los países que se venían utilizando los resultados eran excelentes ya se minimizaban las muertes innecesarias se ponía a disposición a los criminales para que la justicia decidiera qué hacer con ellos y cómo procesarlos o no el policía preservaba la legalidad de su acto y los terceros que habían sido protegidos no tenían ni lesiones considerables y esto no escalaba a un nivel mayor que como sabemos que desde el momento que se toma una vida todo se va a otro nivel para todos los que están allí entonces como vimos esa necesidad dijimos pero qué nos pasaba cuando teníamos que justificar en diferentes fuerzas y esto lo encontramos con personal de diferentes grupos provinciales de pequeñas comunidades y fuerzas federales todos no tenían bibliografía para respaldar el por qué pedían lo que pedían por qué solicito una birna por qué la quiero qué hay de documentación que dé respaldo a todo esto y como no la había también digamos desde otros lugares que son más burocráticos decían no no está suficientemente fundamentado este requerimiento y además si siempre pudieron trabajar así sigan trabajando así un concepto nunca pasa nada nunca pasa nada bueno en un momento particular nos sentamos y dijimos y si nosotros lo escribimos entonces decidimos que no fuera un libro como tal muy profundo muy filosófico sino que fuera a dar dos herramientas particulares para dos focos diferentes que le diera a aquellos que eran parte de instituciones policiales un abanico de posibilidades para que entendiera la cantidad de alternativas que tenía para ejercer la fuerza dentro de lo que era esos pasos de la escala internacional que se recomienda al utilizar herramientas intermedias que conozcan todas las que nosotros habíamos podido conocer volcar al menos una información mínima de cada uno de esos sistemas cómo aplicarlos dar ideas de protocolos dar ideas de intervenciones dar también datos concretos de fundamentos dar marcos internacionales sobre los cuales basarse para después poder regionalizarlos y todo eso lo compilamos en este manual por eso le pusimos manual policial en parte del título porque originalmente es para el policía pero también es y nos ha resultado afortunadamente y es muy gratificante en las instituciones y en los gobiernos ha sido muy bien recibido porque es ah todo esto tiene un fundamento ah hay leyes internacionales que yo mismo como estado he firmado y ratificado que voy a cumplir y estoy un poquito en falta y podría ser algo al respecto entonces tratamos de unir un poquitito todos lados que se terminan peleando porque este pide por necesidad y este prohíbe a veces por desconocimiento ahora si ponemos información sobre la mesa si damos fundamentos concretos y sólidos y los podemos defender entonces la herramienta se termina incorporando y eso es algo que ha pasado en nuestro país y que ha tenido un éxito enorme y que sigue siendo un desafío si tú me preguntas hoy recorriendo toda Latinoamérica no está lleno de herramientas intermedias la mayoría de los policías nos encontramos en países que nosotros creíamos que estaban más avanzados en tecnologías y en recursos que no tienen más que un arma de fuego y a lo sumo una tonfa y en ciudades como Río de Janeiro por ejemplo que me toca trabajar mucho me he encontrado por ejemplo que cuerpos de policías que se llaman guardias municipales pero son cuerpos policiales muy grandes no tienen armas de fuego directamente entonces en algunos casos tienen un bastón en otros casos tienen una radio para llamar a otro en otros casos sus manos y un poco de buena voluntad en otras un inmovilizador neuromuscular que tienen una limitación de no solo que allá te atacan entre muchos lo cual es complicado una limitación de distancia y de posibles objetivos exacto entonces me encontré con que la necesidad era mucho más grande la que creía no era solamente de un país del que provengo sino que había que difundir esto y bueno y afortunadamente también a principios justo de pandemia fue cuando le dimos nacimiento cuando salió y tenemos la suerte de que se ha difundido mucho en toda Latinoamérica se ha convertido en una referencia para tener justamente un abanico de opciones para que se entienda que sirve para cada cosa porque lo otro es que solo una herramienta te sirve para todo imposible y es absolutamente imposible entonces sabemos que el concepto para nosotros es la caja de herramientas y la pericia en el uso de las herramientas eso es lo que nosotros aprendemos lo que busca hacer este manual es eso acercar dos partes que se terminan peleando y el más perjudicado es el ciudadano siempre siempre entonces y hemos visto en pocos años muy buenos resultados porque el fundamento es clave y esto volviendo a lo que hablábamos de Cecilio trabajar sobre fundamentos que documentación tenemos para respaldar esto cuál es la fuente de lo que estoy diciendo por qué digo lo que digo si presento una estadística cuán fiable es la estadística y tener los dos lados porque la realidad es que en muchos casos hay países y lugares que se pelean con organizaciones de derechos humanos y en realidad las organizaciones de derechos humanos son las que bregan por el uso de este tipo de herramientas y en muchos casos lo que no saben es cómo hacer para que simplemente porque lo que falta es que no sea solamente a lo que esté politizado sino que esté conocido sí porque además muchas veces o la mayoría de las veces nos encontramos con que el político o el jefe de policía ha politizado o que desconoce la ley o que desconoce la ciencia porque al final aquí estamos hablando de ciencia absolutamente la ciencia es las matemáticas no fallan entonces nos encontramos con que no les preocupa que haya muchos miles de funcionarios armados con armas de fuego con arma letal que en el mejor de los casos hacen unas prácticas anuales muy deficientes muy anticuadas salvo en rosas excepciones no les preocupa eso y les preocupa el uso pues por ejemplo de un sistema no letal que proyecta una bola es que le va a hacer un hematoma es que a lo mejor le revienta un globo ocular es que pero vamos a ver primero eso ha de estar justificado es decir el operador que lleva un sistema no letal de estas características o de cualquier otra no va haciendo lo que le da la gana al igual que no va haciendo lo que le da la gana alguien que lleva un arma de fuego una 9 milímetros un arma larga lo que sea entonces claro te estás preocupando por eso y no te estás preocupando por algo que sí que puede matar que sí que puede arruinar la vida por supuesto a quien hace el uso a quien tiene que abatir porque aunque sea un malo es una vida y la policía está para salvar vidas la responsabilidad de la administración que tiene que pagar indemnizaciones no sé creo que hay que pensar todo esto porque antes en el previo hablábamos desde que está en la si lo digo mal me corrige por favor en la provincia de Córdoba implementada miles de sistemas no letales Virna ¿qué números hay? ¿qué estadísticas hay? Mira lo interesante de la provincia de Córdoba fue que dentro de Argentina la primera implementación se hizo un pequeño municipio que se llama Lanús en la ciudad de Buenos Aires la primera fuerza como tal y gobierno de una provincia completa que toma una decisión institucional fue Córdoba en Argentina y ellos implementaron primero mil luego cinco mil ahora otras diez mil y para fin de este año los veintiún mil policías de la provincia de Córdoba van a tener una Virna en su cintura ojo sin sustituir el arma de fuego nunca nunca jamás porque otra vez volvemos al modelo de uso de la fuerza claro esto es una herramienta intermedia fue muy fuerte la primera etapa porque hubo que hacer toda la capacitación una herramienta nueva requiere mucha información técnica mucha práctica y además un protocolo nuevo para interactuar realmente y que no quede en teoría se hizo ese trabajo desde el año pasado desde el momento que se implementó el primer día que salieron a la calle se empezaron a usar el primer día todo el mundo estaba muy nervioso también porque un nuevo sistema y era la primera vez vamos a sumar esto que tenía una herramienta intermedia cualquier tipo de primer interventor en la provincia de Córdoba entonces es un cambio enorme pero yendo un poco a los números en apenas seis meses hubo más de 1500 usos que están documentados por el mismo gobierno de la provincia de Córdoba con este tipo de herramientas ya sea con las que tienen el formato de pistola o sea la SD las que tienen booster o los TCR ellos también usan los se usa mucho el Mission 4 el que tiene formato de carabina M4 y lo más interesante de todo que te quiero decir porque para nosotros es un orgullo enorme y llevó mucho trabajo para ellos también implementarlo que es de 1500 intervenciones no hubo un solo lesionado grave no hay un solo policía procesado todos los casos quedaron a disposición de la justicia y no hay ningún tercero que haya resultado como colateral de ninguno de estos casos y esto se documenta porque una de las cosas que nosotros inculcamos como parte clave al implementar un sistema de tipo Virna es que la fuerza lleve un registro estricto de cada uso de la herramienta y de cada proyectil que sale de una dependencia policial para que se sepa cómo se usó dónde se usó qué resultados tuvo si fueron positivos o negativos entonces qué hace esto que claramente el policía tenga una herramienta para una distancia que antes no contaba porque qué sucedió luego de unos pocos meses y de ver los resultados la legislatura de la gobernación de la provincia de Córdoba decidió tratar el tema y modificó el protocolo de uso de la fuerza en el cual reglamentó que hasta los 20 metros o sea a partir de los 20 metros que una persona representa una amenaza esto significa que alguien ya está tirándole una piedra a un oficial o está ya con un palo o viene con un machete o ya viene con un cuchillo a los 20 metros ya el policía está habilitado a utilizar su sistema Virna porque es una distancia en la cual uno tranquilamente puede incapacitar una amenaza o comenzar a comprar tiempo de distancia y a partir de los 7 metros a partir de ahí el policía está habilitado a usar su arma de fuego pero hasta ahora históricamente nunca tuvo una herramienta como esta el personal policial un minuto chavales no robo tiempo todo esto no sería posible sin el apoyo del Talden Tactical que como sabéis es distribuidor de Virna o Live y Micro entre otros ya sabéis darle like y seguirnos en nuestras redes sociales estamos hablando de que hay mil o cabe la posibilidad de mil quinientos operadores de seguridad policías que están tranquilamente ejerciendo sus funciones y pudiendo disfrutar de sus familias y sus seres queridos habiendo cumplido su trabajo mil quinientas personas que pudieran estar fallecidas y no lo están entonces estamos hablando de tres mil personas bueno no me quiero ir mucho estamos hablando de muchísimos problemas que la administración y sobre todo a nivel personal el operador se evita exacto y además el problema después se genera en otro lugar a mis queridos amigos del servicio penitenciario porque después los recitos penitenciarios están más llenos pero desde el punto de vista de lo que son los derechos humanos no se tomó una vida innecesariamente por supuesto que si siguiera escalando y el policía tuviera que usar el arma de fuego usar el arma de fuego pero en estos mil quinientos casos que te estoy diciendo no fue en ningún caso necesario ¿por qué? porque el policía la puede ver venir el problema es cuando la ve venir y no cuenta con una herramienta y su única alternativa es un arma de fuego y no tengo que explicarte a ti para nada porque tú lo sabes mejor que yo si alguien viene corriendo con un machete a 20 metros y decidido ¿qué hago? ¿sí? sin herramientas intermedias desde luego que no lo que te enseñan en las academias entonces es muy difícil porque también hay que entender que más allá de las discusiones políticas y esto es universal y me hago cargo de lo que digo está el derecho a la vida después podemos hablar de un montón de cuestiones que cada país tiene reguladas de diferentes maneras los marcos regulatorios claro que son diferentes con diferentes ajustes y particularidades pero el derecho a la vida está por encima de todos los demás derechos es universal entonces también el que el Estado proteja al policía en realidad está protegiendo también al ciudadano y está protegiendo la legalidad de cómo se lleva a cabo una intervención no le encuentro la desventaja no le encuentro el punto débil y esto es un tema muy sano para debatir no puede quedar en lo que el otro imagina que va a suceder esto que decías tú del ojo me lo han dicho muchas veces cada vez que que tenemos una entrevista de prensa siempre hay alguien que me pregunta ¿y pero si esto pega en el ojo ¿qué le hace? se lo desintegra el ojo probablemente ahora inmediatamente le digo si usted toca con una hoja de papel un ojo lo va a cortar y tiene posibilidad de perder la córnea y la vista si usted le entra a veces una pequeña basura cualquier cosa puede lesionar el ojo el ojo es la única parte del cerebro que se encuentra afuera es muy sensible no hay nada que proteja al ojo ahora ¿cuál es el mal menor y el mal mayor? si en un caso alguien perdiera un ojo y no perdió la vida ¿qué prefieren? que pierda la vida con tres proyectiles de nueve milímetros en el pecho entonces hay que ser más serios sobre la realidad de lo que enfrenta el policía y aparte que hay una justificación es decir no es te impacto porque me apetece es decir hay una progresión en una amenaza en un riesgo propio para terceros o para la seguridad ciudadana en la que te obliga al policía que estamos obligados a trabajar ¿no? a intervenir vale me gusta mucho una cosa que has tocado que es muy importante estamos viviendo aquí en algún momento nos ha llegado bueno pero es que eso es un juguete con bolas ¿no? no esto no es un juguete con bolas esto con ese con ese comentario estás estás demostrando que no tienes suficiente formación y suficiente conocimiento sobre lo que es esto porque esto no es yo lo yo lo sirvo a una plantilla y ya está no como yo estoy tratando esto como lo que es que es un sistema no letal esto lleva un protocolo de formación de operadores un protocolo de formación de instructores en fin no es venga te doy esto funciona así pon la bola no 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 o sea esto es algo más serio ¿por qué es tan importante y en qué consiste la formación que se da a los distintos niveles desde Virna? algo para empezar te gustaría comentar algo respecto a lo que es el diseño si tú ves diferentes marcas tienen que tienen sistemas neumáticos tienen modelos que inclusive están licenciados por marcas de armas de fuego y se ven como un arma de fuego en este caso particular en Virna lo primero que vemos es que está identificado con el color naranja el color naranja es el color en Naciones Unidas que identifica los sistemas que no pueden nunca disparar un proyectil diseñado para matar entonces todos los sistemas llamados no letales o menos letales se identifican universalmente con el color naranja esto no quiere decir que después una fuerza por una cuestión de marketing o querer diferenciarse no lo pintes de verde o de amarillo de lo que quiera no importa pero sí tiene que estar diferenciado entonces si bien hay Virna de diferentes colores porque en Estados Unidos tiene específicamente eso tú verás por ejemplo la implementación de Córdoba que te decía que a fin de año tendrá 20.000 o sea cada primer interventor tiene una tienen claramente en su pecho en el chaleco identificada su Virna de color naranja porque es para que primero todos los demás policías sepan que esto no puede disparar un proyectil letal para que el ciudadano lo sepa que es muy importante también y para que a la hora de operarlo mismo en los registros fílmicos y en todo lo que siga si ya sea que tiene una bodycam o cualquier otro elemento se vea e identifique claramente y nunca se confunda con un arma de fuego nosotros comenzamos cada curso de los que damos a las fuerzas policiales aclarando que esto nunca vino a reemplazar el arma de fuego y aclaramos justo lo que decías de que no es un juguete porque también repetimos en los cursos y lo tenemos creo que en el segundo slide de formación que el policía siempre quiere algo nuevo pero cuando se lo pone sobre la mesa no quiere cambiar lo que ya tenía entonces quiero una Virna pero cuando tiene la Virna es no me vengan con esto porque es de juguete porque es naranja y la gente no me va a respetar entonces siempre el cambio de cultura cuesta siempre el tener que volver a entrenar algo y sentirse un neófito duele evangelizar cuesta pero bueno es parte de nuestro trabajo entonces algo que lo hace diferente es que fue diseñado no como un arma de fuego pero sí con la manipulación para que el operador pueda recordar rápidamente por su memoria neuromuscular cómo se opera normalmente sin que tenga que pasar meses o certificaciones muy extrañas eso es clave también algo súper importante es que más allá de lo técnico que tiene indicador de proyectil en la recámara que tiene un peso de un disparador que no es liviano intencionalmente porque para que es un tirador se siente como un doble acción no es que es livianito entonces lo que en otros países o por lo menos en Argentina llaman el gatillo fácil no va a suceder porque requiere una presión importante pero la diferencia es que la operación no requiere tanto tiempo de entrenamiento pero sí el uso nosotros tenemos un curso que es específicamente para certificar instructores y los instructores son los que después certifican a los operadores y ahí sí trabajamos con quienes ya son instructores de tiro con quienes ya cumplen una función de instrucción dentro de una fuerza policial porque ya tienen la metodología porque ya saben qué es lo que enseñan todos los días y les va a ser mucho más fácil y rápido incorporar el sistema se les da un programa que en los Estados Unidos está homologado dentro de lo que es el IATLEST que es una institución que reúne a todos los directores de institutos de formación policial de Estados Unidos que comparten protocolos e información respecto a todo lo que se va incorporando entonces cuando uno tiene una herramienta como esta si quiere tener un respaldo homologado en Estados Unidos tiene que enviar todo el programa de formación todos los detalles para que ellos den ese sello bueno cada uno de los certificados que se dan en el curso a las fuerzas de Birna llevan esa certificación que en los Estados Unidos está homologada en los 50 estados entonces ahí los primeros cuatro módulos son muy específicos de lo que es la herramienta el uso esto que hablábamos del ojo es zona prohibida para este tipo de sistemas la cabeza ahora en una situación de combate puede pasar puede pasar no es algo que es imposible por supuesto y dentro de los números en algún momento va a suceder con cualquier sistema letal o no letal puede pasar exactamente el impacto o la proyección y de la misma manera que decimos tal vez después de cinco proyectiles una persona no queda incapacitada y nos ha pasado y conocemos tenemos grandes números estadísticas y pruebas de que hay gente que con varios disparos de nueve milímetros en el pecho tampoco ha fallecido y podemos ponerlos online para que los escuchen y nos sigan viendo cómo hablan entonces nada es perfecto y funciona en todas las ocasiones ahora esto particularmente se diseñó con este color con este formato con este peso con este grip para que el policía use algo similar a lo que ya tiene pero si es clave la identificación si yo tuviera algo que dispara este mismo calibre y proyectil que lo hay en el mercado pero tuviera el formato de una pistola convencional eso sería un problema primero porque a quien la ve del otro lado le sería muy impactante porque se ve no sé qué sucede aquí pero por ejemplo en Argentina sabe el criminal que el policía no le va a disparar normalmente con su arma de fuego porque tiene miedo a la consecuencia legal en muchos casos entonces lo ve con un arma de fuego y le empieza a tirar rocas o lo que encuentre ahora cuando ve el color naranja y ve el policía que se acerca sale corriendo la cosa cambia porque dice entonces cumple un efecto disuasivo no es y esto lo quiero aclarar en muchos casos y en medios le dicen un arma disuasiva no la disuasión es una acción esto es un sistema neumático que fue diseñado para disparar exclusivamente proyectiles químicos encapsulados y también los de tipo sólidos para usos específicos o sea no es ninguna de las cosas con la que a veces se lo confunde o se lo compara tiene un diseño muy particular por eso por ejemplo los Estados Unidos la incorporó el FBI la de a los US Marshals la tiene hoy en día la patrulla de frontera que tenía muchos problemas y tiene muchos problemas con la inmigración ilegal porque compró distancia y evita el policía tener que utilizar fuerza letal así que son muchas las particularidades que tiene este sistema que lo hacen distinto a otros entonces aquí se replicaría exactamente igual es decir un cuerpo policial que decida dotar a su personal con este tipo de sistemas tendría una formación específica avalada o en base a la normativa de Naciones Unidas en base a la asociación norteamericana de sistemas no letales y demás y a toda la experiencia que Birna lleva aportando al sector desde que está operativamente funcionando en muchos sitios es decir no te doy esto y me olvido eso no es serio esto es un sistema serio exactamente igual que cualquiera de las opciones o herramientas en uso de la fuerza que tenemos los policías déjame ahí una cosita más que no quiero que se me escape Birna además tiene todo el material en castellano todo porque hemos hecho todo ese trabajo eso es clave porque a cada operador se le da un manual completo con toda la información técnica de cada uno de los sistemas con todas las recomendaciones de protocolos con toda esta información de Naciones Unidas se le deja físicamente un manual también a todos los que son certificados como instructores se los habilita en un portal de instructores por eso te marcaba la diferencia porque no es tan conocida Birna es muy conocida mundialmente por estos sistemas y porque también en otros países se vende a todo público por supuesto pero tiene una división exclusiva que es Birna Law Enforcement o sea Birna para fuerzas de seguridad a todos aquellos que son certificados en instituciones se les da acceso al portal de instructores de fuerzas de seguridad ahí no solamente van a poder descargar todo el material teórico sino que van a tener videos de experiencias que se van sumando porque sabemos mucho que de la experiencia de situaciones que ya sucedieron aprendemos van a ver nuevos protocolos nuevas modificaciones si un sistema tiene una actualización o sale un sistema de digamos de tipo Birna nuevo inmediatamente los instructores tienen actualizaciones de las capacitaciones y de los sistemas algunas que van a ser online porque hay operadores o instructores de fuerzas que no necesitan viajar constantemente para ciertas cosas que son teóricas o técnicas pero no es que termine el día que se hace la certificación sino que van a constantemente es constante y continuo como debe ser y lo que buscamos es también que del otro lado se nos alimente por eso mismo qué es lo que falla qué es lo que funcionó mejor a mí me pasó con Córdoba que a la semana que sacaron los sistemas a la calle cuando me toca dar las formaciones de los instructores una de las cosas que marcamos es otra vez volvemos al uso de la escala de la fuerza entonces lo que dice la teoría es ante el arma de fuego responde el arma de fuego sin embargo en dos ocasiones en la primera semana utilizaron sistemas Virna contra armas de fuego con éxito tuve que ponerme así cerrar la boca porque en el marco teórico yo no se los daría nunca claro sacas un arma de fuego y voy con el arma de fuego es una regla inviolable sin embargo en un caso particular había un hombre mayor que estaba muy alcoholizado y estaba con un revólver y tiraba al aire y llegó un móvil policial de la provincia de Córdoba y se pusieron detrás de cobertura todo y una de las oficiales decidió disparar con su Virna y el hombre automáticamente claro ante los impactos creyó que le habían disparado un arma de fuego el dolor el efecto demás enseguida largó su arma y lo redujeron sin problema entonces si tú me preguntas enseñaría eso como la opción de manual no es la de manual pero ahí nos están enseñando ellos a nosotros porque están teniendo tantas intervenciones positivas e inclusive la primera intervención que salió rápidamente en los medios fue del grupo ETER que el grupo ETER es el grupo de elite de la policía de la provincia de Córdoba es la unidad que tiene las tomas de rehenes y hubo una toma de rehenes después te enviaré los artículos para que los veas en el cual nada más y nada menos que un hombre toma de rehen un bebé y tenía varios pedazos de hierro afilados y un cuchillo con el bebito ahí y el ETER logró con el escudero y todo el equipo a pesar de que tenía toda la cobertura letal que te puedes imaginar y los snipers y todo lo que ya sabes logró discernir que pudo acercarse golpearlo con el escudo le habían disparado con la birna tomar al bebé rescatarlo y detener al hombre sin disparar una sola munición letal y eso si me lo preguntas nos están enseñando me dieron una lección gigante entonces la verdad que hay cosas que eso es algo clave para nosotros en la división de fuerzas de seguridad que es el feedback el que estemos constantemente contándonos lo que sale bien y lo que sale mal es clave y que se comparte en la comunidad porque lo que pasa aquí en España pasa en Estados Unidos pasa en Argentina y va a terminar pasando en distintos países porque el ser humano es muy particular entonces siempre va a haber malos y siempre va a haber buenos y siempre va a estar el que tiene la vocación de proteger claro sí 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 aquí sí que no no es uno más uno efectivamente bien nos ha llegado mucha mucha pregunta sobre todo en qué posibilidades tendría este tipo de sistemas por ejemplo en ciertas masas de personas pues que sin llegar a ser un tema de orden público una manifestación violenta o tal bueno pues hay que movilizar esa masa o hay que disolverla además qué recorrido podrían tener este tipo de soluciones ante estos problemas no sólo ante el uno o dos objetivos que tienes que neutralizar o la casa en la que tienes que entrar que bueno el tipo está trincherado y no hay un riesgo letal se le podría trabajar con químicos y obligarle a que salga sino un espacio público en el que hay mucha gente bueno algún lanzamiento inicios de hostilidad bueno voy a aprovechar para hablar de tres lugares que conocemos mucho este uso uno Sudáfrica que es donde nace especialmente el sistema digamos las SD nacen en Sudáfrica originalmente casos en Estados Unidos y muchos de los que tenemos volviendo a Córdoba porque se utiliza en situación de masas por ejemplo en orden público en ciertos disturbios especialmente en partidos de fútbol que otra vez la gente toma mucho antes y hay mucho mucha arma blanca hay mucho cuchillo dando vuelta una botella rota cosas que son ya sabemos letales porque eso hay que entender también todo eso es terriblemente letal la posibilidad que da los sistemas largos especialmente una aplicación que a mí me encanta lo que llama la denegación de área cuando yo por ejemplo tengo una puerta en un estadio donde se están todos queriendo meter si yo tomo un sistema de tipo MLR o un Mission 4 y empiezo a saturar las paredes o el techo de ese lugar va a empezar a llover el producto químico y nadie va a querer pasar por debajo de esa puerta e inclusive el polvo por gravedad se acumula en el suelo entonces realmente genera un rechazo para que todos pasen y ahí yo no le estoy disparando a nadie el disparo indirecto es clave en lo que es el control de multitudes sí porque nos ha llegado también mucho la inquietud de disparar sobre las personas no esa es una de las opciones que puedo tener pero tengo otras mucho menos lesivas mucho menos agresivas o invasivas como es la operativa que me estás proponiendo exacto de hecho es lo que más tratamos de capacitar porque las cosas que se pueden hacer con un disparo indirecto no se pueden hacer con ningún otro sistema o sea yo he tenido justo hace un poquito tiempo que mostrar con una columna en el medio y el agresor del otro lado como puedo disparar a la pared y todo el químico le va al agresor mientras yo estoy detrás de cobertura y estoy haciendo magia desde cierto punto de vista cosas que hemos visto en películas cuando yo tengo por ejemplo una situación penitenciaria es muy común que se levanten los camastros se hagan como barreras y escudos entonces no tengo la posibilidad de acceder el disparar con un sistema en ese caso al techo va a ser que del otro lado caiga la lluvia de este polvo químico que además incapacita por poco tiempo pero genera como sabemos un exceso de mucosa trabaja el lagrimal lo he disfrutado y por sobre todo corta el ludalup ¿no? sabemos que lo que hace es distraer y desorientar para que el personal policial pueda llevar a cabo su tarea con la menor cantidad de fuerza posible entonces en el control de disturbios el tiro el disparo al piso es muy efectivo porque despliega al agente químico pero no hace el impacto directo la única diferencia que hace el impacto directo es que provoca dolor físico del proyectil y cuando se rompe puede digamos tener más efecto el químico ahora si yo tengo la pared aquí y tú disparas y pegas en ese lugar me va a llegar todo el componente la diferencia es que no voy a tener ningún tipo de moretón no voy a tener un impacto y ahí también estás haciendo un uso proporcional exacto racional de la fuerza por supuesto y bueno y de hecho tenemos casos puntuales donde se comienza haciendo el disparo indirecto 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 y si sigue avanzando el agresor bueno ahora le sumo el dolor se escala exacto y sigo utilizando el químico que por eso tenemos una escala de uso de la fuerza por eso digamos estás en un país que tiene ese marco inculcado desde el día uno uno tiene que saber subir y uno tiene que saber bajar ahora el problema es si no tengo la herramienta la ventaja que tengo con esto es que tengo 20 metros ahora cuando utilizo un MLR o un Mission 4 por ejemplo y en los casos que tenemos de uso de disturbios tú tienes la posibilidad también o sea esto no se cae a los 20 metros hay que tenerlo muy claro sino que puedo tirar tengo área de saturación de 53 metros entonces a 53 puedo seguir saturando y hemos hecho disparos a 80, 90 metros porque también en Brasil hemos probado disparándole a rocas que están porque tienen lo que ellos llaman los morros que son pequeñas colinas pero muy pedregosas y uno disparar ahí para que caiga el químico y no tenga que pegar directo en la persona y lo hemos hecho a 80 metros sin problemas por supuesto que eso tiene una parábola que no tengo el mismo nivel de precisión pero yo estoy haciendo una saturación de área y además puedes ir corrigiendo y puedo ir corrigiendo y por sobre todo preservando la distancia y la seguridad porque una de las cosas que nosotros hacemos constantemente en el entrenamiento y se debe incorporar es el buscar cobertura primero el policía tiene que estar seguro primero medios y después personas entonces el entrar en visión de túnel por más que tenga esta herramienta no me va a convertir en un superhéroe ahora yo aquí puedo qué ventaja me da esto si tengo un mismo en lo que es orden público en lugar de tener que acercarme a la situación que se está desbordando me voy alejando e inclusive me puedo ir alejando disparando al suelo sin dispararle a una persona en forma directa y eso es clave de comprender pero ahí los proyectiles lo que tiene el proyectil de Virna es que está prefragmentado cuando uno lo ve de lejos parece simplemente una bolita si uno lo ve de cerca y uno observa parece como un planetita con unos meridianos bueno la prefragmentación tú habías dicho algo clave que es esto es ciencia son millones de dólares que se tienen que invertir por cada uno de estos proyectiles para que se logre lo que se busca ese proyectil que está encapsulado y está prefragmentado con dos mitades cuando pega y esto ha llevado años de desarrollo abre a la perfección la nube química que tiene de lo que vamos a ver normalmente un metro pero hay una parte micropulverizada que no se ve y esa es la más picante podríamos decir esa es la que realmente hace el mayor efecto entonces esa misma nube es la que nosotros podemos administrar mientras vamos tomando distancia por ejemplo yo era y sigo siendo muy amigo de los diferentes sistemas de Océ el Océ sin cápsico el gas pimienta se le llama a veces informalmente pero tengo que acercarme al agresor me he enamorado de estos sistemas que no existían hace tanto tiempo porque justamente lo que puedo es preservar distancia y cubrirme y detrás de cobertura desplegar y desplegar y desplegar y seguir evaluando qué hacer ahora cuando perdí la distancia bueno los tiempos se acortan eso es otro mundo y no es para hablarlo sí, sí totalmente totalmente bien Willy estamos viviendo cada vez más de una manera más habitual en España agresiones en vía pública en la que bueno el tipo amenaza con un arma blanca con una botella rota entonces estamos viendo como los operativos que llevan de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado policías locales ya no te voy a decir seguridad privada que los pobres en este país están bastante desamparados pero algo hay que hacer para evitar que eso vaya más riesgo para las personas para la seguridad ciudadana y demás y estamos viendo por las imágenes claro que no todo el mundo lleva un deck que no todo el mundo tiene una pericia una formación física una formación táctica pero lleva un uniforme y tiene que hacer algo a ciertas distancias a partir de 10 15 20 hasta 20 metros entendemos que esta herramienta entraría en ese hueco si de hecho tenemos un montón de evidencia de eso tenemos mucha prueba de que es así de hecho volviendo un poquito a Córdoba lo tengo que mencionar por la cantidad de incidentes que hay resueltos especialmente la mayoría son con cuchillos botellas rotas gente alcoholizada con algunos de esos elementos machetes porque tiene mucha zona rural y lo más difícil de todo esto es la distancia porque además siempre se piensa a veces cuando se plantea esto solamente que el policía está viendo de frente a alguien que viene con un cuchillo pero qué pasa si yo estoy viendo a 10 metros un hombre que con un cuchillo de cocina cosa que estamos viendo frecuentemente en Europa y en muchos lugares del mundo está yendo directo a una madre con un carrito con un bebé cosa que ya hemos visto y tenemos videos y el policía por ejemplo lo único que tiene es un inmovilizador neuromuscular que esa distancia no le da y un disparo no le sirve para nada en ese caso eso es perfecto para esto porque yo puedo automáticamente primero que tengo precisión tengo mucha precisión con una birna donde a punto pego segundo que no perfora su cápsula de CO2 hasta el primer disparo eso me garantiza a mí que cuando salga voy a salir a donde quiero entonces no necesariamente lo voy a detener con los proyectiles pero mientras esté yendo hacia un tercero estás comprando tiempo estoy comprando tiempo y ahora la tensión está en mí y no en esa mamá con un carrito con un bebé si no puedo comprar tiempo y distancia no puedo hacer magia y que voy a sacar también en todo caso esto lo planteo porque trabajé mucho en lo que es el ámbito aeroportuario quiero realmente que un policía saque su pistola con proyectiles calibre 9 milímetros en un aeropuerto en el que hay al mismo tiempo 100 mil personas de 130 países caminando quiero que sea la última alternativa definitivamente no puede ser la primera opción y en estos casos que como hablábamos antes se ha convertido un poco lo que algunos llaman el tirador activo en un atacante activo punta es alguien que agarra algo lo convierte en un arma y comienza a tomar vidas muy rápido una amenaza activa en toda regla es que es lo que estamos viendo últimamente o se escapa o finalmente cuando se utiliza la fuerza letal lo detienen la realidad es que nosotros tenemos la experiencia de que se puede resolver antes y tenemos centenares y miles de casos en los cuales con este tipo de proyectiles se resuelve antes evidencia porque es exacto es evidencia concreta y estadística real de instituciones no de la firma porque lo mejor que se puede hacer es hablar con las instituciones que lo usan es quién lo usa y dónde lo usa y para qué y con qué efecto tuvieron la distancia es clave en ese tipo de ataques y se van a seguir dando yo creo que sería una herramienta que además realmente pongan la prueba pongan la prueba porque no se van a desilusionar y van a salvar vidas insisto hay situaciones que son muy delicadas en las cuales uno no puede utilizar un arma de fuego totalmente que tiene que ser realmente extremo para el primer interventor que está ahí recuerdas el ataque en una plaza en Francia también para el que lo ve del otro lado el policía que está ahí con su arma de fuego lo que está viendo son miles de personas que se están cruzando el agresor con el cuchillo es uno pero no todos están preparados para resolver esa situación por eso hay grupos especiales claro totalmente bueno pues tenemos que llegar al final y siempre me gusta acabar con todos los invitados un poco de la misma manera pidiendo que me recomiendes un libro y una película ok un libro las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene es un libro que creo que todo aquel que esté escuchando este podcast que claramente es gente que está buscando algo más que está pensando que está reflexionando y que tiene un montón de elementos importantes para aportar seguramente creo que es un libro muy importante para conocernos a nosotros mismos para entender mejor a los demás para ser más razonables y racionales y empáticos con un montón de cuestiones y para también poner en el lugar correcto lo que tiene que ver con esta palabra clave en la etapa del libro que es la naturaleza humana a veces hemos aprendido tal vez más jóvenes que somos más emocionales que racionales y con el tiempo uno va entendiendo que la razón tiene que estar siempre por encima de la emoción y no te sumo un segundo libro pero todos los días tengo mis diez minutitos de leer Marco Aurelio y sus memorias algunos de sus párrafos especialmente a la mañana me es clave a mí está muy en sintonía con el libro al que me estoy refiriendo porque si hay algo sobre lo que él trata y sobre lo que esa filosofía en particular trata es sobre la naturaleza humana no sobre todo lo que nosotros agregamos para complicar algo que es bastante más simple y película aunque pueda ser medio cliché lo que te voy a decir realmente es Matrix la primera de todas y tiene que ver también con el libro de alguna manera más que nada porque hay que salir de lo que creemos que es y hay que conocer creo que lo más importante la vi en estreno en su momento cuando salió allá por la década del 90 y a mí me marcó mucho fue más allá de todo lo que nos puede gustar a los que estamos en este mundo de las armas y de las cosas y de las motos y de la ropa y todas esas cosas que eran muy atractivas el mensaje de que tengamos ese enorme cuidado de no permitir estar condicionados por lo que los demás nos dicen o lo que hemos dado por sentado sino realmente cada uno no dar nada por sentado preguntarnos realmente qué es lo que tengo delante mío preguntarnos quién es el verdadero enemigo y a quién tenemos que enfrentar para salir de la construcción mental de la cual somos presos y creo que es el mensaje principal al menos de esa peli de esa saga entonces por más que sea algo trillado quería nombrarla para nada fenomenal pues nada Willy muchísimas gracias por tu tiempo por haberte pasado por nuestro set en tu visita a España se nos ha quedado corto se me ha quedado corto pero eso es que ha sido interesante y muy productivo y esta esta es tu casa si nos quieres despedir de alguna manera infinitamente agradecido por sobre todas las cosas Leo a todo el equipo todo lo que están haciendo el podcast es importantísimo porque de las cosas que no se hablan es donde nos quedamos en el tiempo cuando no se debaten cuestiones que son incómodas y creo que muchas de las cosas que hablamos hoy seguramente incomoden a diferentes lados de la sociedad pero si no se hablan otra vez con fundamentos y el tipo de entrevistas que tú haces el tipo de contenidos que ustedes ponen sobre la mesa difícilmente hoy en día lo encontramos en los medios digamos tradicionales nos cuesta un montón hablar de ciertas cuestiones y llevarlo como lo has llevado tú y como lo llevas en este tipo de entrevistas y creo que eso suma un valor para nuestra comunidad en particular pero para la sociedad toda entonces te aliento a que no paren un segundo a que refuercen a que sigan subiendo un poquito la vara en el sentido de que tenemos que animarnos a no hacer solamente lo que lo que otros han hecho sino lo que otros justamente no han hecho dar esos pasos creo que es importantísimo en nuestra vida a lo sumo dar el paso pero nunca quedarnos con la duda si hay duda no hay duda así que infinitamente agradecidos definitivamente volveré aquí porque aquí está mi familia también de aquí vienen mis raíces también y bueno un placer enorme y espero muy pronto poder visitarlos nuevamente pues nosotros encantados vamos te tomamos la palabra aquí en nuestra grabación de hoy daros las gracias por vuestra atención dar las gracias al alcalde en Tactical distribuidor de de Virna Olight Jim Micro sin cuyo apoyo esto no sería posible nos vemos en el próximo 10.4 vocación de servicio yo Gracias por ver el video.